La familia colombiana vive una auténtica pesadilla. Tras casi dos décadas de estar viviendo en Estados Unidos, agentes de ICE arrestaron y deportaron hace menos de un mes a la madre. El padre consiguió escapar. Hoy vive refugiado en una iglesia de Nuevo México, mientras sus dos hijos viven por su cuenta. Víctor Hugo Rodríguez tiene esta dramática historia. En los primeros meses tuve muchas pesadillas. Refugiado en una iglesia y temeroso de la migra vive Jorge Taborda. Después de 19 años en Estados Unidos, él, su esposa Francia y sus hijos viven una pesadilla. Pues, sentí tristeza de mi hijo, de mis hijos. Tratando de contener el llanto, Francia Taborda nos cuenta los difíciles y confusos momentos de su arresto por agentes de ICE. Me estaban esperando afuera, esperaron que saliera, me esposaron. Luego otra camioneta siguió a mi hijo y me dijo el agente de inmigración, hay otra camioneta siguiendo a tu esposo. Ya sabemos para dónde van, yo me quedé aterrada. De inmediato llamó a su esposo, quien estaba con su hijo menor en el hospital, alertándolo de lo que estaba pasando. Para su sorpresa, los agentes de ICE lo esperaban fuera del hospital. Todo se me vino encima. Todo el peso de un sistema. Jorge le dijo a los agentes de inmigración que primero tenía que llevar a su hijo de 15 años a la escuela y luego lo seguiría hasta donde tenían detenida a su esposa, pero en vez de esto, Jorge se dirigió hacia su iglesia, donde pidió santuario. La señora Francia fue deportada a Colombia, pero a su hijo mayor, Jefferson, de 23, lo soltaron cuatro días después, ya que califica para DACA. Allá donde detienen a la gente, se siente como una cárcel y saliendo, vigilándote, se siente que eres un criminal, cuando no es el caso. Jefferson se graduó de la Universidad de Nuevo México y ahora cuida a su hermano menor de sólo 15 años. El caso de la familia Taborda es parte de una campaña de organizaciones civiles que luchan para evitar la separación de familias en el país. Víctor Hugo Rodríguez, Noticias Telemundo. Que el caso sea reabrido y que la corte considere de nuevo evidencia y argumentos que estamos presentando. Como mucha gente sabe, el caso de Nuri Chavaría ocurrió en...